¿Sabía qué? ¿Los andaluces tenemos derecho a recibir una segunda opinión médica en los casos de diagnósticos o tratamientos de una enfermedad grave, así como cuando el proceso terapéutico implique un elevado riesgo vital? Para obtener más información al respecto, pueden consultar la web de la Consejería de Salud www.juntadeandalucía.es barra salud o llamar al teléfono 902 50 50 60 de Salud Responde.